Queremos felicitarlo por la compra del Dolphin Diagnostic, un limpiador de piscinas que incorpora los últimos avances en el campo de control por microcomputadoras para la limpieza total de piscinas y desearle que disfrute durante muchos años de una brillante, limpia y tentadora piscina. Su piscina es una fuente de placer, relajación y orgullo, pero nadie quiere nadar en una piscina sucia. Solamente coloque el Dolphin en su piscina. Dolphin es el robot computerizado líder en la limpieza de piscinas. Existen dos tipos de modelos, Diagnostic del Dolphin, Dolphin Diagnostic 2001 y Dolphin Diagnostic 3001. Estas instrucciones se aplican en ambos modelos Diagnostic. Antes de empezar la operación de uno de los más sofisticados dispositivos de limpieza de piscinas, tómese un minuto para seguir las instrucciones. Al abrir la caja, usted encontrará, además del Dolphin y del Dolphin Caddy, el manual de instrucciones operativas, la garantía y esta cinta de vídeo. Su Dolphin Caddy se arma totalmente en fábrica, excepto las ruedas y el soporte. Inserte firmemente el conjunto de ruedas en la ranura de la parte inferior de la base con una arandela plástica a cada lado, asegurándose que está centrada. Inserte los dos tubos dentro de los orificios de la torre. Ponga en línea los orificios en los tubos con los pernos y presione hacia abajo hasta que los tubos se ubiquen en el lugar. Asegure los dos enganches a la parte superior de los tubos. Ahora, asegure el soporte a los ganchos. Presione hacia abajo hasta que enganche dentro de las grapas. Inclina el Caddy hacia atrás levemente hasta que las dos ruedas toquen el piso y luego tire, no empuje. Emplace el transformador de baja tensión que está adecuado a exteriores o al carro con el transformador a una distancia de por lo menos 3 metros del borde de la piscina, asegurándose de que el Dolphin pueda alcanzar todas las paredes de su piscina. Gire y remueva el casco protector de fuente de alimentación. Conecte el cable del Dolphin y atornille. Conecte la toma de la fuente de alimentación a un zócalo protegido por un interruptor de descarga. El Dolphin posee una manija movible colocada dentro de muescas a cada lado del cuerpo del Dolphin. Para asegurar los óptimos resultados de la limpieza, la manija debe fijarse en posición diagonal. Presione para devolver la manija a posición diagonal. El clip fijará automáticamente la barra de la manija en el lugar. Para evitar que el cable gire, la posición de la manija deberá invertirse cada vez que se usa el Dolphin. Recuerde diagonal. Ahora el Dolphin está listo para ser colocado en su piscina. Sumérjalo lentamente en posición vertical, sacudiendo suavemente para remover todas las burbujas de aire, permitiéndole al Dolphin asentarse gradualmente en el fondo de la piscina. Ahora puede pulsar el interruptor a la posición de operación. Con su acción de limpieza automática, el sistema de control único computerizado del Dolphin computa sus propios recorridos de limpieza, maximizando la eficacia de la misma en cualquier tipo de piscina. Música Música Evite entrar en la piscina mientras el Dolphin está trabajando, y recuerde, nunca opere el Dolphin fuera del agua porque esto puede causar daños a los sellos del motor de la bomba. El Dolphin puede apagarse automáticamente al final del ciclo de trabajo. Antes de sacar el Dolphin del agua, apague la fuente de alimentación. Tire del cable con un movimiento seguro hasta que el Dolphin alcance la superficie. Su Dolphin debe ser sacado del agua por la manija y no por el cable. Cuando retire el Dolphin del agua, déjelo en el borde de la piscina durante unos segundos para permitir el drenaje del agua. Cuando esté fuera del agua, coloque el Dolphin de costado, no sobre sus escobillas, y siempre enjuague la bolsa del filtro inmediatamente. Desplace hacia atrás los pestillos fijadores para liberar la tapa del fondo. Remueva los clips de la bolsa del filtro y retire las mismas de los soportes. Vacíe los desperdicios en un recipiente de basuras. Vuelva a la bolsa del filtro, enjuáguela por fuera o en la lavadora en un programa de enjuague sintético. Coloque el filtro limpio sobre los soportes. Asegúrese que la etiqueta se encuentre del lado de afuera y posicionada en el centro respecto de la tapa del fondo. Coloque nuevamente el conjunto de la tapa del fondo dentro del cuerpo. Desplace los pestillos fijadores bajo los clips. Otras partes que precisan limpieza son las pantallas del filtro y las palas de impulsión. Antes de sacar la tapa del impulsor, asegúrese que la fuente de alimentación está en off. Desenrolle la tapa de propulsión para limpiar alrededor y debajo de las palas. No olvide devolver la manija a posición diagonal antes de guardar el dolphin. Para almacenarlo, coloque el dolphin sobre el caddy, desconecte el cable de la fuente de alimentación, recójalo y ubíquelo en los ganchos. El dolphin y el caddy deben guardarse a la sombra, de modo de asegurar un servicio más prolongado de su limpiador de piscina. La temperatura de almacenamiento fuera de temporada debe estar siempre alrededor de los 5 grados centígrados o 41 grados Fahrenheit. He aquí algunos consejos para asegurar el óptimo funcionamiento de su dolphin. Si su cable se enrolla aún cuando cambie la posición de la manija luego de cada uso, desconecte ocasionalmente el cable de la fuente de alimentación, deje el cable así, enderece y agite suavemente mientras lo desenrolla. Si su dolphin no trepa por las paredes, verifique la bolsa del filtro. Puede estar sobrecargada a lo que produce peso extra o puede estar bloqueada por un exceso de calcio. Verifique la tapa del impulsor para ver si está limpia. Verifique la temperatura del agua. Esta debe estar alrededor de los 18 grados centígrados. Se dispone de cepillos Wonder para uso en piscinas con azulejos cerámicos lisos. Consulte con su vendedor. Si el dolphin se mueve demasiado lento solo por momentos, pueden haberse acumulado residuos entre la rueda y el riel. Levante y gire el riel para exponer los residuos. Estas instrucciones se aplican en ambos modelos Diagnostic. Dolphin, el robot computerizado, líder en la limpieza de piscinas de Meitronics.